bueno pues os voy a mandar un temita que ya lo tengo en youtube pero lo voy a hacer en plan lento como a mí me gusta porque suena muy bonito es una rumba balada que ya lo tengo No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué ha parecido? Precioso Haciendo así como nos gusta a nosotros cuando tocamos la guitarra con sentimiento ¿Vale? Pues si queréis Maruja Limón Que es como se llama esta canción En esta versión Pues yo la escribo en esta versión ¿Vale? Tengo muchas versiones de todas las cosas Pero ahora me ha dado, por ejemplo Me he levantado en mi la siesta Y digo Oye, he cuidado la guitarra, me ha venido, pero así De esta forma, digo Pues mira que música se queda también Así que ya sabéis 672-19-29-22 Para hacer los pedidos de partitura De libros De guitarras De cejillas Y no olvidarse de la clase Por internet ¿Vale? 672-19-29-22 ¿Vale?